Hola chicos, esta es la tercera parte. Les voy a decir de qué se trató la parte 2, ya que toda la historia ya me la sé. Se trata de que una muchacha, la que fue la víctima, hizo una fiesta. Ajá, y su papá, creo que le iba a enviar algo, para, creo que le iba a enviar, es que la chica tiene un poco de asma, así que le envió como, le iba a enviar de sus aparatos. Y entonces, pero hizo una fiesta, pero entonces el chico, quiso, ¿cómo se llama?, el chico en secreto agarró el celular de la chica, para, ya saben, para ver sus fotos, para ver si, cómo se veía, o sea, las fotos que se tomaba. Es más, les voy a decir aquí rápido, que también creo, y que mis papás dijeron, que, que ahora ya se estaba pasando de moda, de que unas mujeres se toman así, fotos, casi sin ropa. Bueno, pues entonces el chico le quitó el celular, y resulta que su papá ya le estaba llamando para que aceptara el pedido. Y entonces, que el chico le colgó, y entonces como la chica escuchó, digo, ¡eh!, mi celular, y empezó a buscarlo, y a los demás invitados les digo, ¿me ayudan por favor? Y entonces ya, entonces le marcaron, y descubrieron al chico que tenía el celular. Entonces, ahí ya, le empezaron a, pues, lo empezaron así, estaban muy enojados, la chica llorando, porque creo que era novio de la chica, y por eso también estaba llorando de que la había traicionado, porque él sabía de su asma y así. Y al final, se empezaron ahí a dar, se empezaron a pegar, y el chico ya no aguantó y se fue en su camioneta. Ah, pero después aventó el celular de la chica, o sea, y creo que lo siguen buscando los chicos, porque son vecinos. Lo bueno es que ya me voy a cambiar de casa, pero bueno. Y ya vino la policía, trabajaron a sus papás y a los chicos, y desde ahí ya no sé, pero bueno chicos, esto ha sido todo, esto ha sido un story time. Bueno, déjenme en los comentarios, si quieren que, si quieren que cuente una historia, y también que, ustedes que me manden una historia. Bueno, adiós chicos.